Capturado alias Mao, todo un mito de la delincuencia en dos quebradas, el cual no obstante de estar pagando una condena de 30 años de prisión, tenía casa por cárcel. En la persecución cinematográfica en Balboa, fue capturado un hombre que llevaba en su vehículo más de 260 kilos de marihuana. Capturado en Manizales, el presunto responsable del vil asesinato de una joven en zona boscosa de la capital de Caldas, el hombre llevaba prendas de la víctima. Según las directivas del Marciliano Osa, el joven Luis Alberto Cárdenas se fugó del establecimiento, faltándole solo un mes para salir, versión que su angustia de madre no cree. El menor se encuentra desaparecido. Fiscalía en Risaralda explicó que judicialización de los responsables de feminicidios en el departamento es del 100%. Positivo balance ambiental y de inversión presentó la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárder. Y en Depor. Espere de nuestra emisión de hoy, cómo se prepara el equipo de voleibol de la Universidad Andina para lo que será buscar la clasificación a los Juegos Nacionales Universitarios.